Ucrea es el archivo digital de la Universidad de Cantabria que recoge su producción académica e investigadora en el marco de la filosofía del acceso abierto por la que apuesta la Universidad de Cantabria que promueve la disponibilidad y el acceso libre y gratuito al conocimiento científico sin renunciar a los derechos de autor. El repositorio recoge a texto completo lo publicado por los investigadores de la Universidad de Cantabria siempre que las políticas editoriales lo permitan, artículos de revistas, patentes, participaciones en congresos, etc. así como obras sin editar, trabajos académicos, tesis, colecciones de exámenes. Se pueden depositar en Ucrea documentos que no tengan cedidos los derechos de publicación en exclusiva a una editorial o revista, etc. y documentos en los que, habiéndose cedido los derechos, se permite su depósito bajo ciertas condiciones o embargo temporal. El repositorio ofrece información sobre los derechos de propiedad intelectual como protección y reconocimiento así como orientación sobre el uso que puede hacerse de esos documentos. Ucrea se sirve del sistema Creative Commons, concretamente la licencia más usada es la CC, reconocimiento no comercial sin obra derivada. Estos documentos podrán ser reutilizados bajo las condiciones que especifique la licencia. Cuando el documento aparezca bajo copyright, su uso puede requerir la autorización de la editorial, revista... Los documentos de uso restringido sólo pueden ser visualizados por miembros de la comunidad universitaria. Se prevé el acceso restringido como opción de los autores y el embargo temporal para trabajos académicos y de investigación por respeto a la confidencialidad debida a terceras partes o por restricción temporal impuesta por los editores titulares de los derechos. En estos casos, se destaca la fecha a partir de la cual se podrá consultar, disponible después de ahí. En la parte superior izquierda del registro de cualquier documento depositado en Ucrea, podemos ver si es un documento en abierto con el icono de un folio o si es restringido o embargado con un candado. La visualización de los datos contenidos en el repositorio es posible desde cualquier dispositivo. Ucrea cumple los principales estándares técnicos, lo que facilita ser recogido e integrado por plataformas más amplias como Recolecta, Infraestructura Nacional de Repositorios Científicos en Acceso Abierto, etc. Para registrarse como visitante es necesario introducir una dirección de correo electrónico a la que se envía un enlace al formulario que debe completar el usuario. Aunque se puede utilizar Ucrea en sesión anónima, si uno se registra como visitante, podrá recibir alertas desde suscripciones cuando se incorpore algún documento nuevo a las colecciones elegidas. Si se trata de alguien que pertenece a la Universidad de Cantabría, no es necesario el registro, sino que puede entrar desde la opción Acceder o desde Miucrea, con las claves de usuario de la universidad. Como usuario interno, es posible consultar los documentos restringidos, pero no los embargados. Desde la pantalla de inicio, podemos consultar lo último que se ha añadido al repositorio o lo depositado más recientemente en cada comunidad. Si queremos, podemos ver más documentos desde la opción que se nos ofrece al final. Podemos también navegar por la estructura de Ucrea, explorando las comunidades del repositorio académico, que se corresponden con las diferentes escuelas y facultades, dentro de ellos por titulaciones, y finalmente las colecciones, trabajos académicos, exámenes, etc., se identifican con un código. En el caso de Ucrea Investigación, las subcomunidades se corresponden con los departamentos e institutos, y dentro de cada uno se agrupan por colecciones. Artículos, tesis, patentes, proyectos de investigación, etc., se describen por medio de un código. Tanto desde Ucrea Académico como desde Ucrea Investigación, podemos ver todos los documentos contenidos en cada una de ellas desde Ver todos por Ordenados por fecha de publicación, por autores, por títulos, por temas, o por autores Uc. Otra opción de búsqueda podría ser introducir algún término en el cajetín de la pantalla inicial, que busca en todos los campos y en el texto del documento, o bien desde la búsqueda avanzada, desde donde podemos buscar en diferentes campos, Título, Autor, Tema, Resumen o Identificador, ISBN, ISSN, DOI, que se pueden combinar entre sí. Para hacer efectiva la búsqueda, hay que pulsar Aplicar. También se puede usar la opción Listar, que ofrece la posibilidad de buscar en todo Ucrea, o solo en la comunidad o colección seleccionada, mostrando una lista ordenada por Autor, Título, Tema o Autores UC. La opción Autores UC nos proporciona la lista de los autores de la universidad, ordenados alfabéticamente, con enlace a las obras que de ellos tenemos en el catálogo de la biblioteca, Dialnet, Orcid, Scopus y otras bases de datos. También se nos informa de los autores y temas con más documentos depositados en el repositorio, desde Descubre. Por último, podemos ordenar cómo se muestran los resultados por título, fecha de publicación o envío, de forma ascendente o descendente, y de 5 en 5, de 10 en 10, etc. Si elegimos uno de los documentos, por defecto se nos muestra un registro con la información básica en la zona central, autor, fecha, resumen, director, palabra clave, derechos de propiedad intelectual, disponibilidad en su caso, colección a la que pertenece. En esta zona izquierda aparece también la dirección electrónica del documento, que lo identifica de manera única, así como los enlaces para exportarlo a RedWord o Flow. Podemos igualmente consultar cuántas veces se han visualizado y desde dónde el documento, y cuántas descargas se han hecho de él desde Ver estadísticas. Por último, se ofrece la opción de acceder al registro completo que presenta los datos en Dublin Core. Desde la parte de la derecha, podríamos modificar nuestra búsqueda dentro de la misma colección en la que nos encontremos, por fecha, autor, título, tema o autores UC. Podemos consultar las estadísticas de visualización y descarga, tanto del repositorio académico o del de investigación, como de las distintas subcomunidades, colecciones o documentos concretos desde Estadísticas, en el panel de la derecha. Sobre UCREA, contiene información adicional relacionada con el repositorio y en la zona inferior se encuentran algunos enlaces de interés relacionados. Podemos compartirlo a través de Twitter, Facebook, correo electrónico, Google Pulse o imprimirlo. Para cualquier duda sobre cómo hacer envíos al repositorio o consultas relativas a derechos de autor,